de servicios ambientales. Precisamente vamos a hablar de análisis en el sector ambiental porque una empresa de nuestro país llegó a la cifra de 10 millones de parámetros analizados. Te lo dije bien, Melga, 10 millones. Es un número, ¿no? Sí, sí. Y por eso vamos a hablar con Marcelo Farram, director técnico del grupo Inducer. Marcelo, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias por atendernos. ¿Son 10 millones o un poquitito más de 10 millones? Y es un poquito más, pero bueno, es una cifra redonda que pusimos para que se tome dimensión de la cantidad de parámetros que ya llevamos analizando en casi 32 años de carrera. Casi 32 años de carrera, más de 10 millones de parámetros analizados. ¿Cuál es la inversión hoy del grupo Inducer a nivel sedes y cuántos empleados tiene? Y nosotros contamos con casi 200 personas, 200 empleados directos. Y estamos abarcando, bueno, la sede central en Buenos Aires. Después tenemos determinadas sedes en la ciudad de Nova, en el centro y en la parte de Patagonia. Marcelo, son siete sedes más. ¿Son siete sedes? ¿Cuáles son las... Más la sede central. Sede central en Loma de Zamora, ¿no? Sí, sí, en Loma de Zamora. ¿Cuáles son las industrias que hoy más solicitan este tipo de análisis o más, digamos, llegan muestras de qué industrias son las que más muestras llegan al laboratorio central de Inducer donde procesan la mayoría? Y básicamente estaría dividido en tres partes. La rama petrolera, la rama minera y la industria en general. Nosotros tomamos aproximadamente el 60% de las muestras que se procesan. Dada la distribución federal que tenemos y cerca de los yacimientos, tenemos muchos contratos que sigan a tomar la muestra de diferentes matrices, tanto acuosas como sólidas, aire, emisiones de conductos, etc. Y, bueno, como te decía, estamos bastante bien cerca de cada uno de los clientes de manera federal a lo largo del país. Desde Salta hasta, digamos, Caleta Libia, que está en Santa Cruz, tenemos la sede. Después también tenemos oficinas donde recibimos muestras desde Ushuaia, en Bahía Blanca y en parte, digamos, de las zonas de la Mesopotamia. ¿Y como director técnico de un grupo tan grande de laboratorio? Soy, disculpa que te corte, soy co-director técnico. El director técnico es el licenciado Fernando Gómez. Hoy tenemos co-director. Entonces, como co-director técnico del grupo, ¿cómo es el compromiso para la implementación de tantas metodologías de muestreos o de tantas certificaciones que hoy se necesitan para operar en el mercado? ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Bueno, nosotros tenemos un departamento de calidad que se encarga de hacer todo el sistema de acreditación, certificación y llevar adelante toda la política de calidad en sincronía con un departamento de investigación y desarrollo. Por lo tanto, desde esos dos sectores se fijan las políticas junto al sector de dirección técnica, en el cual me encuentro yo. Todas las políticas de la gestión de calidad, la puesta a punto de todos los métodos, las validaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y desarrollos que además les hacemos a las empresas dado que contamos con un equipamiento de avanzada en el cual nos permite, digamos, desarrollar determinadas metodologías que están siendo puestas en marcha en el mundo en este momento. Cuando hablamos de equipamiento, hablamos de equipamientos que me imagino vienen del exterior, que es una inversión muy grande. ¿Cómo se hace esa inversión, no? Claro. Bueno, casualmente nosotros vimos de exponer en un congreso mundial usuarios de una firma de cromatógrafos iónicos, que es la firma top, digamos, que se llama Metron, que hace reuniones de usuarios en todos los años y, bueno, fuimos como representantes de Sudamérica. Ahí planteamos cómo tenemos nosotros distribuidos los, digamos, los ensayos en los equipos, o sea, cómo, qué setup de configuraciones usamos para abarcar todas las matrices que antes te mencioné. Y ahí exponían laboratorios desde universidades de primer mundo, digamos, alemanas, suizas, europeas, de otra parte, digamos, y también Estados Unidos, Asia. Y, bueno, así que estuvo buena la experiencia porque muchas veces no conocen todo lo bueno que se hace acá y la capacidad que tenemos como laboratorio. Muchos se sorprendían porque contamos con, así te diría son 29, 30 cromatógrafos, 5 ICP, que es para la parte de metales, bueno, en líneas generales, ¿no? Más un montón de otros equipamientos que podría aburrir si no pongo a nombrarlos. Bueno, eso es un número muy alto para, digamos, para laboratorios en sí. Bueno, pero nosotros estamos en, podemos decir que al tener más de 200 determinaciones también acreditadas, por ISO 17.025, somos un laboratorio, digamos, de alto nivel, digamos, muy bien jerarquizado y por eso nos llevan a congresos internacionales para que expongamos. Justamente en este congreso internacional que vos nos decías, es como jugar en las grandes ligas, ponerse a compararse con los grandes. ¿A qué distancia estamos a nivel de capital humano, a nivel tecnología, equipamiento? ¿Estamos muy lejos o estamos muy cerca de lo que es el primer mundo a nivel analítico ambiental? Como laboratorio Inducer, nosotros estamos en las grandes ligas. Yo puedo asegurarlo eso, porque te digo, como te dije recién, tenemos más de 200 determinaciones acreditadas por ISO 17.025, que es la norma ISO de los laboratorios. ¿No tenemos nada que envidiarle a ningún laboratorio del mundo? No, no, para nada, y en cuanto a recursos tampoco. ¿Y en equipamiento? En equipamiento tampoco, por eso, en nuestros laboratorios se hacen todo tipo de matrices y todo tipo de determinaciones químicas y físicas. Eso hace que la gente tenga un background de conocimientos muy grande y adquiera muchísimo criterio, muchísima expertise para poder sacar adelante cualquier inconveniente con alguna matriz que se analice. ¿Y entonces lo difícil para ustedes es poder sostener equipamientos o insumos que me imagino están en dólares en una economía tan golpeada como la Argentina? Y eso sí, eso es una cosa, lamentablemente, lo estamos sufriendo mucho porque eso sí, digamos, todos los equipos, el 90%, te diría más quizá, de todo lo que es instrumental y, digamos, consumibles, drogas, reactivos, todo eso viene de afuera. Y entonces es muy difícil para los importadores en este momento girar divisa al exterior. Por lo tanto, conseguir lo que podés y al precio que podés. Nosotros mismos también solemos importar y nos pasa lo mismo. Son, dadas las dificultades que escuchamos y que es de común, digamos, conocimiento de todos, hoy en día el principal problema es que la industria en general tenga sus insumos, digamos, estoqueados y una tranquilidad para trabajar. Qué difícil ser competitivo, ¿no? Y básicamente en nuestro rubro también es muy difícil porque se agrega un condimento más que es que nosotros informamos números en un papel o en un archivo digital. Y eso es, si no hay buenos controles por parte de los organismos, si no se hacen auditorías a los laboratorios, existen resultados muy dudosos y precios que son imposibles. O sea, nosotros venimos luchando con eso a través de las cámaras, como por ejemplo SEMA, que es la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, Caliba, que es la Cámara Argentina de Laboratorios Independientes, y para que los organismos que se encargan de solicitar resultados exijan un nivel de calidad en el cual se contraten a laboratorios serios y que los resultados tengan una trazabilidad internacional, que se realicen bajo normas estandarizadas, no necesariamente por ahí que sean la ISO 17.025, que es como la carta de entrada a esas ligas internacionales, digamos, que vos me has preguntado. Pero sí que tengan manuales de calidad, que los resultados demuestren que se hicieron los análisis. Ese es el gran problema que hay hoy en día, digamos, que cuesta mucho que, digamos, los laboratorios tengan todos un criterio, digamos, superador, y que todos entreguemos resultados confiables. Uno puede tener la mejor voluntad, la mejor capacidad, el mejor entrenamiento, la mejor tecnología, pero después, lamentablemente, si la persona que te solicita el análisis no puede convencer a la persona del departamento de compras de esa empresa con exigencias a cumplir, lamentablemente quedás afuera con el mejor equipo que tengas. Pero lo que está claro es que al momento de contratar un laboratorio de análisis ambientales, lo primero que hay que ver es qué certificaciones tiene y realmente constatar que el equipamiento y las metodologías sean las correctas, ¿no? Claro, que se haga un programa de estudio del recurso al cual se va a contratar, que se hagan auditorías bajo algún sistema de gestión, en el cual se soliciten todo el camino de la muestra, desde el resultado hacia atrás, de cómo ingresa, qué parámetros se tienen que controlar, cuántos días debe llevar un análisis para realizarse, o sea, lo que se llama el holding time, cómo es la cadena de custodia, el transporte, los blancos de campo, los blancos de proceso, los límites de detección, cuantificación reales dentro del laboratorio, las cartas de control, todos los que nosotros le llamamos los QAQC, que son los quality control, los quality asura, es decir, el aseguramiento de la calidad. Y después de eso, ver realmente, no solo el precio, sino lo que más pesa, que es la calidad del análisis. Entonces ahí es como que uno, bueno, compite con, competimos, digamos, con autos iguales la carrera. Sí, competir con las mismas armas y competir para darle transparencia y calidad al cliente. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. No tengo más tiempo, pero si te interesa el fútbol, te diría que te quedes ahí desde el otro lado. Primero agradecerte y, bueno, que tengas buena semana, pero si te interesa el fútbol...